Música Soy la arquitecta de la Villa Verde, miembro del comité organizador de este congreso de bioconstrucción y eficiencia energética. Nosotros formamos parte de una ONG denominada Arquinatural que ya está trabajando hace algo más de dos años en la propagación, digamos, en el hacer revalorizar todas aquellas tecnologías naturales que son mucho más apropiadas para el medio ambiente. De alguna manera tienen muchísimo que ver con la calidad de vida, con el menor consumo energético y con la eficiencia. En este caso, desde este lugar pensamos que el desarrollo de un congreso era muy importante dada la necesidad de que el público, en general, los profesionales también, comiencen a reflexionar sobre estas posibilidades tecnológicas que son otra posibilidad de construir. Y también tiene mucho que ver con una nueva necesidad o con una apetencia que tienen muchos usuarios de vivir de una manera distinta, mucho más en contacto con la naturaleza y con una condición de sustentabilidad, sustentabilidad en su vida, sustentabilidad en sus viviendas. Por lo tanto, esta apuesta tiene mucho que ver con ese perfil. La idea del congreso se planteó en función de mostrar el hacer. Nosotros hacemos, damos talleres, hemos hecho viviendas, estamos desarrollando propuestas de investigación, de desarrollo no solamente académico, sino también que tiene que ver con otras organizaciones no gubernamentales, que es a nivel social, pero también nos parece importante que se empujen estos temas como algo más sencillo, como algo que es posible. Creo que todavía hay una enorme ignorancia a nivel general sobre esta posibilidad y nosotros queremos que al mostrar este entorno, digamos, el congreso, se pueda entender que esto se puede viabilizar. Hola, ¿qué tal? Yo soy la arquitecta Norma Greco, docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, pertenezco a la organización Arquinatural que ha desarrollado el congreso CONAVE y hemos tenido la presencia de una cantidad de invitados importantísimos a nivel nacional e internacional que nos han dejado una cantidad de información y de experiencia fundamental para poder continuar con las temáticas de diseño bioclimático y arquitectura natural, que son áreas donde nosotros venimos trabajando hace muchos años. Fueron objetivos de este congreso, entonces, trabajar sobre esos criterios, profundizar sobre distintas prácticas, quedarnos con la experiencia de mucha gente, trabajar también sobre los criterios normativos que regulan la construcción natural desde el punto de vista de las reglamentaciones de construcción municipales, locales y a nivel nacional. Hemos trabajado también sobre la cuestión tecnológica que corresponde a esta problemática y situaciones de transferencia también. Desde la universidad se genera transferencia al medio y desde las distintas posturas de cada uno de los disertantes también se trabajó sobre esos criterios. Por otro lado, otro de los objetivos del congreso fue incluir empresas que produzcan bienes y servicios vinculados a la arquitectura natural y entre ellas hemos contado con varios expositores que nos han brindado todo su apoyo y han traído sus materiales para que el público en general, incluso no solamente profesionales y estudiantes y arquitectos puedan verlo, sino un general público que se ha podido acercar a la exposición y ha sacado mucha experiencia de eso y se ha llevado contactos. Así que estamos muy conformes con el resultado del congreso. Vamos a seguir avanzando sobre los criterios de normativa, en cada estrato que podamos llegar, aportando lo que conocemos y participando de lo cuanto encuentro haya con respecto al tema, en función de la cuestión tecnológica, en difusión de todo lo que se conoce hasta ahora y el planteo además de situaciones nuevas. Y en el área de transferencia, ya por otra parte Arquinatural es una organización que se dedica a la transferencia, a la difusión de todas estas técnicas. Y por otro lado, todos los que quieran recibir más información y estar en contacto con los integrantes o lo que se ha desarrollado en el congreso, inclusive las empresas, pueden entrar en contacto con nosotros, Arquinatural, que es nuestra organización, y de allí en más los conectaremos con toda la gente que necesiten. Armamos una red de conocimiento y de transferencia. 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 Armamos una red de conocimiento y de transferencia.